Bueno, antes de compartir mi comentario editorial, quiero que escuches dos audios. Uno es del presidente de la nación, Alberto Fernández, de nuevo, gritando con un tono muy, muy exaltado en un acto en La Matanza y volviendo a meterse, él solito, en el Olivos Gate. Me disculpé ante ustedes, ante el pueblo, que son a los únicos que le debo una disculpa. Algunos leyeron mis palabras sinceras, honestas, de arrepentimiento a su modo. Algunos fueron tan miserables que dijeron que le eché la culpa a mi compañera. El único responsable soy yo, me hago cargo, doy la cara y me pongo enfrente de todo esto. Y si alguno piensa que me van a hacer caer por un error que cometí, sépanlo, me fortalecen, me generan más fuertes convicciones, aumentan mi compromiso con ustedes. Eso es lo único que logran, es lo único que consiguen. Y los aplausos en el medio, ¿no? Y llamar al fantasma de la caída presidencial. Como si, como si, no fuese suficiente con todo el alboroto que hay alrededor de la violación del aspo de él mismo. Y lo segundo, que yo creo que hay que detenerse en esto, porque es grave a mi entender. Un funcionario público que cobra de nuestros impuestos, el filósofo y asesor del gobierno, Ricardo Forster, preguntado qué fue sobre la marcha de las piedras, afirmó que había odio y no duelo, además de la cantinela, de los medios hegemónicos, etcétera, etcétera, etcétera. El duelo es muy complejo, pero yo veía también algunas de las imágenes, las vi al pasar, porque la verdad que hoy mi día estuvo en otra cosa, de esta marcha de las piedras, y vi algunos carteles que me pareció que ahí no había duelo, ahí había odio, bronca, sobre todo en algunas personas, quizás en otras no. Pero esa cosa de demonizar el kirchnerismo, que justo surja esto a partir ya de lo que es claramente una estrategia de destrucción de la figura del presidente de la nación de parte de medios hegemónicos que han sido responsables de la destrucción sistemática de la Argentina, la verdad que al menos a mí me hace pensado. No, amiguita, qué irresponsable, ¿no? Qué inmoral. Gritan en vez de escuchar, los oíste. Ofenden en vez de callar. Alguien debería decirle al presidente que nos deje de gritar. Alguien, si lo quieren, si son amigos, si lo quieren ayudar, debería decirle al presidente que nos deje de gritar, como nos gritó ayer desde la Matanza. La capital de la pobreza que el peronismo viene construyendo desde 1983. Y lo debería hacer cuanto antes. Porque la destrucción de su propia palabra y de su propia imagen a eso le estaría agregando más combustible que es el hartazgo y la tristeza que vienen, que venimos sintiendo millones de argentinos. Alguien debería decirle al asesor presidencial, Ricardo Forster, que si no tiene nada interesante para decir, si estaba de casualidad viendo así la marcha, ¿viste? Porque no la vi, estaba muy ocupado, vi un par de cartelitos. Mejor se calle, mejor calle. ¿Vos lo viste? Este funcionario público, que pagamos todos, afirmó que en la marcha de las piedras de ayer, emocionante y conmocionante, dijo, más que duelo, yo vi odio y bronca. Mamita, ¿con qué autoridad moral Forster dice que vi odio y bronca? Más bien Forster, que es una... A Forster fundamentalmente le gusta hablar. Tiene la máscara de la reflexión. Reflexionemos. Pero lo que hace es hablar él solo, porque no escucha. Bueno, la gente no lo escuchó, vi otra cosa. En vez de hablar, debería tratar de averiguar por qué nos grita todo el tiempo, no solo Alberto Fernández, sino también la voy a empezar a llamar la vicepresidenta contra natura, porque la fórmula Alberto Fernández y Cristina Fernández es contra natura, forzada, y estamos sufriendo las consecuencias. Lo que estamos viendo hoy son las consecuencias de una fórmula presidencial contra natura. Debería averiguar Forster, por ejemplo, por qué Cristina nos está gritando todo el tiempo, a nosotros, a los jueces, a los periodistas, a la oposición. ¿Y por qué Axel Kicillof? Bueno, yo Axel Kicillof lo denomino el gobernador que grita pero no gobierna. También nos grita todo el tiempo. ¿Por qué nos gritan? Y hasta Máximo Kirchner, que cada vez que se presenta a hablar en el Congreso y no tiene la menor idea de cómo se mueve el mundo, basta con ese versito, no, no sabés lo que es Máximo, porque no tiene la menor idea de cómo se mueve el mundo. ¿Vos lo escuchás? No tiene la más idea de cómo se mueve el mundo. Basta de inflarlo, Máximo Kirchner, porque es un bruto, un bruto político, analfabeto, político, prepotente, compadrito, y se maneja como un emperador. ¿Por qué es lo que es? Por obra y gracia de su documento de identidad y del apellido que heredó. Nada más. ¿Y en otro contexto? Lo tienen que mandar a estudiar de nuevo. Basta con vender el globo y el humo de Máximo Kirchner. Bueno, Forster, si se dedica a pensar, Forster, ¿sabés qué? Que supo ostentar el pomposo título de Secretario de Coordinación Estratégica para el Pensamiento Nacional. La pucha. Está al borde del nacionalsocialismo. Secretario de Coordinación Estratégica para el Pensamiento Nacional de la Argentina. Se lo pusieron en el título y él se lo arrogó. No dijo, che, muchacho, aflojeme un poco. Es mucho. Este señor debería saber ya de memoria lo que significan esos gritos. Por lo pronto, los gritos revelan impotencia. Los de Alberto, los de Cristina, los de Axel, los de Máximo. La impotencia de no saber qué hacer con un gobierno que fue parido entre gallos y medianoche y no da pie con bola desde el mismísimo instante en que asumió.